Los factores de la construcción de los estados Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán Diles, obren como quieran, pero sepan que Allah, su mensajero y los creyentes verán sus obras Luego comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto Y a él les informará lo que cometieron Doy testimonio que no hay más Dios que Allah Y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero Quien dijo en un noble hadith Si viene el día final, llevando uno de vosotros en su mano un vástago de palmera Pudiendo plantarlo antes de que se levante, que lo plante Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros De los principios originales del Islam y de sus grandes instrucciones Es el amor a la patria, defenderla y obrar para conseguir su desarrollo y auge Todo el honor consiste en el sentimiento del hombre de ser perteneciente a su patria De intentar construirla seriamente, de trabajar por su progreso y elevación Todas las naciones que se desarrollaron científica y civilmente son apoyadas por fieles hombres Coyos corazones se han llenado del amor a sus patrias Y se pusieron a trabajar seriamente Un trabajo fructífero y útil para la gente y para las naciones Nuestra querida patria egipto merece esta actitud E incluso merece más de su pueblo Ese corazón palpitante del mundo árabe y del Islam Es la coraza y la espada de la nación Su fortaleza al enfrentarse con el terrorismo y con los desafíos Y por eso, defenderla y obrar para conseguir su desarrollo y auge Es un deber religioso y nacional Es la cuna de civilizaciones y la tierra de los divinos mensajes Es además el país que su mención siempre se reúne con la seguridad en el noble Corán Dice Allah alabado sea por boca del profeta José La bat sea con él Entrad en Egipto Si Allah quiere estarán seguros Que bueno es Salahuddin al-Safadi Cuando dijo Quien vio la tierra, sus países y las clases de la gente Pero no ha visto Egipto, ni su pueblo Nunca había visto el mundo, ni la gente No cabe duda que el desarrollo, la construcción y la superioridad Garantizan para la nación el honor, la dignidad y el respeto de la gente Pero la construcción de los estados no se realiza con las palabras, los sueños o los deseos Sino hay que esforzarse, sacrificarse y adaptar los factores de instrucción Los motivos del desarrollo y la civilización De los motivos más importantes Atenderse a los desafíos, en este sentido Comprender el valor de los desafíos, los desafíos con las que se enfrenta Y de los peligros que la rodean Exige comprender la cualidad de los desafíos que la enfrentan Pues, sin comprender estos desafíos No podremos resolverlos decisivamente No cabe duda que la cuestión de comprender el valor de la patria La legalidad del Estado Nacional La necesidad de apoyar su firmeza Y obrar para conseguir su desarrollo Y auge es una de las bases de la construcción De un fuerte Estado Y fidelidad y pertenencia a la patria De conservar sus propiedades Y de cada vizca de su húmedo polvo Asimismo, darse cuenta de la importancia de la patria Requiere corregir los conceptos incorrectos Que los grupos terroristas Han intentado establecer en las mentes Basando su filosofía En los intentos de causar la ruptura de relaciones Hacer perder la confianza Entre todos los pueblos Y sus gobernadores irresponsables A pesar de que las instrucciones religiosas Los incitan a honrar al justo gobernador Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam Un aspecto de respetar a Allah Es honrar a su viejo musulmán A quien sabe el Corán de memoria Sin exageración ni negligencia Y además honrar al gobernador justo Allah glorificado sea Consideró al gobernador justo Uno de los siete tipos de gente Que estarán bajo la sombra del trono de Allah En el día final Cuando no habrá más sombra que la suya Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam Hay siete tipos de la gente Que estarán bajo la sombra del trono de Allah En el día final Cuando no habrá más sombra que la suya Y el primer tipo de ellos Es el gobernador justo De las bases Y los factores más importantes De la construcción de la patria Es sacrificarse por la patria El patriotismo verdadero No consiste en lemas O oraciones revetidas Sino es un sistema de vida Una percepción de la palpitación de la patria De los desafíos que se enfrentan a ella Sentirse el dolor Por lo que sufre Alegrarse por la realización de sus esperanzas Y prepararse siempre a sacrificarse por ella Defender a la patria Protegerla Y sacrificarse por ella Son requisitos religiosos Y deberes nacionales De todos los que viven Sobre su tierra Y bajo su cielo El amor a la patria No se limite a los sentimientos Sino debe ser traducido A buenos actos Y comportamientos Útiles Para el individuo Y la sociedad Por lo tanto Hay que sacrificarse Para que permanezca fuerte Y estimada La pertenencia a la patria Exige a sus miembros A que sean orgullosos Por ella A que se colaboren Para conservarla Porque la estabilidad De las naciones Es necesaria Para realizar el objetivo De la creación Que trata de la construcción Del universo La elevación De la religión Y la celebración De sus ceremonias La jihad La jihad Se ha prescrito En el Islam Para defender Las patrias Y enfrentarse A la injusticia Y la agresión Por eso Allah glorificado sea Realza el prestigio De quienes ofrecen Sus almas Por la causa de Allah Defendiendo sus patrias Dice Allah Glorificado sea Allah Comparado a los creyentes A cambio Del paraíso Sus vidas Y sus bienes Materiales Que ofrecen Por la causa de Allah Hasta vencer O morir Esta es una promesa Verdadera Que está mencionada En la Torah El Evangelio Y el Corán Uno de los factores De las bases De la construcción De los estados Y las civilizaciones Es el trabajo serio Y la perfección El Islam Realza el prestigio Del valor Del trabajo Lo consideró Una de las puertas De adoración Y más aún Uno de los rangos Más elevados De la adoración Pues el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Lo describe Como un esfuerzo Por la causa de Allah Relató Ka'b ibn Ujra Que Allah Esté complacido De él Que un hombre Pasó por el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Los compañeros Del profeta Observaron Que era aplicado Y activo Dijeron Oh mensajero de Allah Si lo haría Por la causa de Allah Entonces Dijo el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Si sale Por pequeños hijos Su salida Será por la causa de Allah Si sale Por padres viejos Será por la causa de Allah Si sale Por encastillarse A sí mismo Será por la causa de Allah Pero Si sale Por disimulo Y jactancia Será por la causa del diablo La religión Y el patriotismo Requieren esfuerzo Sudor Trabajo Y producción Especialmente Porque nuestra religión Es la religión Es la religión De trabajo Y perfección Dice Allah A la barucía El ladí Khalaka El mauta Y el hayato 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 Terminado La oración Recorred A la tierra Procurad El sustento Y recordad Mucho a Allah Que así Te lo farán Pero aquellos Que si ven Un negocio O una diversión Corren hacia ello Y te dejan Solo De pie Diles La recompensa Que Allah Tiene Reservada Para los piadosos Es mejor Que cualquier diversión O negocio Y sepan que Allah Es el mejor De los sustentadores Y dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Nadie comerá Jamás Una mejor comida Que la que Se ganó Con el trabajo De sus propias manos Dawud El profeta De Allah Comía del trabajo De sus manos Afirmamos Que nuestra religión Islámica No se ordena Solamente Trabajar Sino también Caracterizarse De la seriedad Y la perfección En el trabajo Dice Allah A la Bada Sia Inna la nodi'u Ajra man ahsana amala Sepan que Recompensaré Todas Sus obras En el mismo contexto Dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Cuando uno de vosotros Haga un trabajo Allah Quiere que lo perfeccione De los factores De la construcción De los sustentadores Y las civilizaciones Es la ciencia Y la buena gestión La construcción Requiere ciencia Experiencia Entretenimiento Y especialidad Y no solamente La afición Al contemplar El Corán Y la bendita Sunna Profética Observamos Que afirman La necesidad De tener Capacidad Poder Y fidelidad Dijo Allah A la Bada Sia En boca del profeta José Y la jazán En el orde En el orde En el orde En el orde Ponme A cargo De los graneros Y las caras Del país Porque yo sé Como administrarlas Con prudencia Y en otra Dijo Allah En boca De la hija Del profeta Getró Hablando De Moisés La Bada Sia Con él Ya abet Estagir Inna Hayur Amin Estagir Tal Amin Contratalo Pues Que mejor Que contratara Un hombre Fuerte Y honesto El profeta Salallahu Aleyhi wasallam Advertió De nombrar A los no cabaces E informó Que es un señal De la hora El día final Dijo el profeta Salallahu Aleyhi wasallam Cuando se encargan Los en cabaces De asumir La responsabilidad Espera La llegada De la hora En este sentido Los responsables En cada tiempo Tienen que ser Cabaces Y fieles Al mismo tiempo El profeta Salallahu Aleyhi wasallam Nombraba A sus compañeros Y funcionarios Depende De la ciencia La experiencia Y el poder De asumir La responsabilidad Nunca Nombraba A alguno Por cortesía Parentesco O amor Abudar Relató Pregunté Oh mensajero De Allah No me darías Un puesto De autoridad Entonces Me golpeó El hombre Con sus manos Y dijo Oh abudar Tú eres débil Y tener un puesto De mando Es una carga pesada En el día De la resurrección Será causa De humillación Y arrepentimiento Excepto para aquel Que haya cumplido Con sus obligaciones Y ejecutado Los deberes Asignados También El profeta Sallallahu Alayhi wasallam Dijo A abdurrahman Ibn Samura Abdurrahman No pidas La autoridad Si Se te da Tu petición Serás Responsable De ella Pero si Se te da Sin haberla pedido Se te ayudará En ella Dicho esto Espero que Allah nos perdone A todos Alabado Si Allah Señor del universo La base Y las bendiciones De Allah Sean con su mensajero Muhammad Sus familiares Todos sus compañeros Y aquellos Que le sigan Con bondad Hasta el día Del juicio final Hermanos Por la causa Del islam De las bases Y los factores De la construcción De los países Es la elevación De los valores Éticos Y conductistas Las nacionales Y civilizaciones Que no se basan En los valores Y la moralidad Y llevan Los factores De su destrucción Dentro de las bases De su construcción Que bueno es El poeta Quien dijo Si la gente Tiene el problema En su ética Entonces Haga un funeral Para ella Y dijo Otro poeta Las naciones Permanecen Si tienen buena moralidad Pero si pierde La moralidad Se pierde Las naciones La moralidad Tiene una posición Elevada En el islam De modo que El musulmán Se eleva Por ella En los grados De fe Y pesan Sus balanzas En el día De la resurrección El profeta Sallallahu Alayhi wasallam Dijo Nada será Más pesado En la balanza Del siervo Creente En el día De la resurrección Que la buena ética Allah De la vida El profeta Al descarado Al descarado Y al obsceno Y cuando el profeta Sallallahu Alayhi wasallam Se preguntó Por el motivo Que más hace La gente Entrar En el paraíso Respondió Tener miedos Y trata A la gente Con buena ética La buena ética Guía al hombre A la buena conducta Como la misericordia Desear el bien Para el prójimo Intentar Beneficiar A la gente Realizar Los beneficios Públicos Para el país Y para la gente Lejos del egoísmo Nuestra Reta Religión Se basa En la preferencia Al prójimo La donación Y no al egoísmo O la tacanería De las bases De la construcción De los estados Y civilizaciones Es la justicia Los estados Se basan En la justicia Que iguala Entre la gente En los derechos Y deberes Sin distinción A ninguno En la orden De Allah A la badusia En el nobre Corán Dijo Allah En Allah Ya'muru Al adli Y al ihsan Y a itai Y al qurba Y enha Anil fahshai Y al munkari Y al baghi Ya'idukum La'allakum Tadakkarun Allah Ordena la justicia Hacer el bien Y ayudar a la familia Pero prohíbe La obscenidad La mala conducta Y la opresión Así los exhorta Para que reflexionen Si dice que Allah A la badusia Da la victoria Al estado justo Aunque sea incrédulo Y no la da Al estado justo Aunque sea musulmán Pues si fuera verdadero musulmán No aceptaría la injusticia Ni Se basaría En ella Por eso Dijeron también Que los estados Permanecen con la incredulidad Y la justicia Pero no permanecen con el islam Y la injusticia Pues su religiosidad En este caso Será una religiosidad Formal Que no comprende El concepto del islam Ni sus elevadas virtudes Basadas en la verdad Y la justicia Y el rechazo De la injusticia Y la agresión De todas Sus formas y tipos O nuestro señor Háganos seguros En nuestras patrias Da suerte A nuestros gobernadores Proteja a nuestro país Del engaño Y la corrupción